Mire usted lo que sucede en este país, mire usted, está bien que se rehabiliten las bandas criminales, eso es perfecto, pero ingresar a una cantidad de delincuentes, drogadictos, sin ninguna rehabilitación, no solamente a un partido político, sino al mismo estado de gobierno, como se incorporó a Vivalparo, carajo, eso realmente no tiene nombre, o tiene un fin, un fin que tiene que ser muy claro, habiendo tantos jóvenes, mujeres y hombres, extremadamente preparados, limpios, sanos, que difícil que es para ellos poder activar en política, si primero no tienen dinero, o son influencias que puedan traer el rating al partido político para que los picie, en los cuales no se valora su honestidad, su capacidad, su inteligencia, su predisposición para el trabajo. Algún día tendrán que responder, ¿cómo es que miembros del Latin King se convierten en asambleístas, o sea, en creadores de leyes y juzgadores de funcionarios? Algún día tienen que responder eso a la justicia. Así es como tan grosera e irresponsablemente se ha manejado a este país. Por esa razón que un país tan rico, tan hermoso, tan maravilloso, hoy se debate entre la angustia y la pobreza, donde se sigue oprimiendo a los más necesitados, donde se les sigue metiendo la mano a los que menos tienen, donde se siguen robando los dineros de este país en los puestos públicos, donde se siguen los patriarcas, los partidos políticos, manejando los destinos de la seguridad, de las leyes, y de todo lo que tenga que ver el servicio en el país. Por eso la corrupción está en uno de los primeros lugares en este país. Siete de la mañana, 14 minutos.